Hola, Chimo. Vengo en representación de la ONG Hiperderecho. Somos un grupo nuevo de gente que está trabajando en estudiar y facilitar el entendimiento público de los asuntos relacionados con el derecho y la tecnología. Por un lado, y por otro lado, también nos interesa representar los intereses de la sociedad civil y de los usuarios en la medida de nuestras capacidades en este tipo de debates. Entonces, la presentación que vamos a hacer hoy se enfoca en los temas que nosotros creemos que ustedes deben considerar al momento de hacer este proyecto de ley. No vamos a proponerles un articulado, no vamos a decirles hay que cambiar tal coma ni nada por decirlo. Simplemente les vamos a dar dos o tres asuntos de interés en los que ustedes deben pensar, creemos que deben pensar en el momento de emprender este camino. El texto marco, como ya se mencionó, es el TLC. El TLC es un texto que ya no se puede cambiar, es un camino ya recorrido. Sin embargo, creemos que el TLC nos da un marco mucho más flexible de acción que el que existe, por ejemplo, en Estados Unidos con la Digital Millennium Copyright Act. Creemos que es posible tomar el texto del TLC y incorporar mayores garantías que las que ofrece la Digital Millennium Copyright Act en nuestra norma sin salirnos nuevamente del texto del TLC. Entonces, eso es lo que vamos a presentar hoy, enfocado en cuatro puntos de interés, que son privacidad, libertad de expresión, debido proceso y incentivos para la innovación. El primer punto que nos preocupa es el tema del debido proceso. Al respecto, como ustedes saben y han mencionado, el modelo de responsabilidad de los proveedores de servicios del TLC contempla la existencia de una serie de notificaciones y contranotificaciones, que son aquellas avisos en virtud de los cuales se considera que existe un conocimiento efectivo del proveedores de servicios de la infracción cometida en sus pruebas. Nosotros creemos que las notificaciones y las contranotificaciones necesitan de la intervención de una autoridad para ser sancionadas, de la misma manera que funciona en otros países. Y en este caso creemos que la autoridad más capacitada para hacerlo es el INDECOPI. Dado que nuestro modelo de derechos de autor tiene esta instancia previa en el INDECOPI y actualmente existe la gente capacitada para hacerlo, tienen la infraestructura necesaria para hacerlo y además eso significa que nadie puede denunciar una infracción a derechos de autor ante un privado. Lo que no hay que perder de vista es que lo que proponemos ahora es que las cosas sigan funcionando tal cual como funcionan en el mundo analógico cuando alguien comete una infracción de derechos de autor. Updike por sí solo no puede venir y cerrar un local o cerrar algo si es que por más que constate in situ alguna infracción a los derechos de autor. El único camino que tiene es ir a donde el INDECOPI y pedir que se le sancione un infractor. Entonces de la misma manera creemos que en este caso tiene que mediar el INDECOPI para cualquier bajada de contenido, notificación o contranotificación. Creemos que esto, poner esto en la ley, representa una garantía. Primero para la libertad de expresión, porque de esa manera ciertos discursos o ciertas manifestaciones de la expresión de la gente no se van a ver acalladas simplemente por decisión de un privado, al mismo tiempo por una presunción de inocencia. Porque el privado, simplemente por ganarse puntos con el Estado o eximirse de problemas, podría decidir de modo propio bajar el contenido. Entonces creemos que eso pondría en tela de juicio la presunción de inocencia. Y además como un incentivo a la creación artística. Como ustedes saben, la creación artística hoy en día se basa mucho en lo que se hizo antes. No solamente en el sentido de inspiración, sino que hay muchas formas de creación artística que utilizan partes de obras protegidas por derechos de autor. Existe en nuestra ley, al menos así no entendemos, el derecho a la cita audiovisual también. Y creemos que una aplicación muy rígida de la ley de derechos de autor vista desde el punto de vista del ISP, es decir, aplicada privadamente, podría afectar el derecho a la creación artística de las personas. El segundo tema que nos preocupa es el de la privacidad. Como bien se ha señalado durante la presentación, el texto del TLC es muy interesante en una parte, cuando señala que la elegibilidad para las limitaciones a la responsabilidad no pueden estar condicionadas a que el proveedor de servicios monitoree su servicio o que decididamente busque hechos que significan una actividad infractual. Creemos que este debe ser el principio rector en la regulación que se adopte y por ende no puede legislarse la obligación de que los ISPs inspeccionen las comunicaciones de sus usuarios. Al mismo tiempo, en aras de protección de la privacidad y el secreto de las telecomunicaciones, el TLC también menciona en alguna parte que es potestad de cada Estado decidir la vía administrativa o judicial para que se entreguen la identidad de los usuarios. Nosotros creemos que solo puede entregarse la identidad de los usuarios sospechosos de cometer una infracción a los derechos de autor mediante orden judicial, de la misma forma en la que sucede hoy en día. De hecho, la protección de este tema fue algo muy polémico en un proceso legislativo anterior. El tercer punto que nos preocupa es el de la libertad de expresión. Creemos que las notificaciones efectivas, como ya se ha mencionado en la parte del diaproceso, solo deben proceder mediante orden administrativa. Al mismo tiempo, creemos que la terminación de cuentas o la inhabilitación del acceso al material solo puede darse en el caso de infractores reincidentes, tal como lo señala el TLC, señalado por la autoridad. Finalmente, otro punto a tener en cuenta, que me imagino que habrá sido también explicado por las empresas que han venido, pero nosotros desde el punto de vista de los usuarios, para nosotros también es un problema. Como ustedes saben, los proveedores de servicios a Internet son responsables de una serie de cosas positivas que han pasado en la sociedad de la información en los últimos años. Gracias a ellos existen espacios para que la gente se exprese, para que la gente cree, para que la gente comparta. Entonces, creemos positivo que existan incentivos para la existencia de estos ICPs y de nuevos en el Perú. Y esta legislación que adoptemos va a ser una clara señal de cómo moldeamos estos incentivos. Si adoptamos una regulación muy estricta, lo que tendremos es mayores costos fijos para los ICPs, quienes se verán obligados a monitorear sus redes, o a contratar especialistas en propiedad intelectual para que diriman las controversias. Y eso generará que solamente los grandes ICPs puedan mantenerse en batalla. Y los pequeños ICPs simplemente no sucederán o saldrán del mercado. Y esta salida del mercado de los pequeños ICPs será poco favorable, no solo para el mercado, pero también en último caso para los usuarios. Porque la oferta de servicios a la que podemos acceder será decididamente menor. Por eso creemos que el marco del TLC es mucho más flexible que el marco de la DMCA y nos permite incorporar estos cuatro elementos que he mencionado en forma muy breve. Y nos permite incorporarlos, no porque nosotros creamos que así es como tiene que ser. Nos permite incorporarlos porque si bien tenemos el cuadrado de la DMCA y si bien tenemos el cuadrado del TLC, no podemos perder de vista que también tenemos el cuadrado de la Constitución. Entonces, las normas que sancionemos tienen que respetar los derechos constitucionales a los que he hecho referencia en los puntos anteriores. Bueno, muchas gracias. Esa es una presentación inicial. Como les comentaba, no quería ser muy exacto en qué cosas había que poner y cómo había que redactarlo porque entendemos que es un proceso y ustedes lo único que necesitan de nosotros es algunos temas para empezar a construir. Muchas gracias. Gracias. De hecho, los aportes que va a fin dar van a ser más que bienvenidos. Si no nos pueden permitir de una forma más sistémica o el mismo, por favor. ¿Ustedes consideran que sería importante, porque no me quedó muy claro si es que ustedes ya estaban en la etapa de recibir, digamos, informes, ese tipo de cosas? Estamos haciendo informes, comentarios, informes de otros países. En este momento estamos en una fase de recopilación de posiciones e información hasta nuestra sesión del día 14 que se presentará un consolidado de todo lo recopilado a la fecha y en ese momento nos centraremos. Y nuevamente se producirá un documento que pasará nuevamente a la comunidad para comentarios. En ese momento probablemente sean comentarios del tipo articulado, está como aquí, este tema acá, este paráfono debería ir, el líder este otro. Por ahora en la fase de levantar, y de hecho los puntos indicados, como bien has dicho, están dentro del TLC, es el marco en el que estamos moviendo y que no queremos respetarlo. Una pregunta que yo tenía para hacerte es, punto 4, cuando hablabas de los ISPs más pequeños, ¿a quiénes te refieres? A ver, no me refiero a una empresa en particular. Lo que me refiero es que imagínense que tenemos esta regulación que es estricta y como en cualquier mercado, la regulación estricta siempre le conviene a los grandes porque son los únicos que tienen la plata para cumplir con ella. Ustedes se dan cuenta, eso es como el alcoholismo regulatorio. Si nosotros 4 o 5 nos ponemos de acuerdo para hacer un ISP, lo primero que contratamos a un abogado nos va a decir, ¿sabes qué? Si ustedes quieren funcionar como un ISP en Perú, van a tener que cumplir con estas reglas. Entre ellas, imaginemos, ojalá que no suceda así, pero que sea que ustedes tienen que determinar si en tal o cual caso hay un uso infractor o es un uso permitido por la ley de derechos de autor, etc. Entonces, y obviamente tienen que hacerlo bien, porque de lo contrario son solidariamente responsables por las infracciones que cometan sus usuarios. Entonces, eso obviamente eleva los costos fijos en los que tienen que tener en cuenta cualquier nuevo ISP. Cualquier ISP pequeño, o sea, no tengo una empresa en mente, pero me imagino de empresas a las que necesariamente les afectará incluir ese costo fijo para operar en el mercado. Entonces, en verdad, es un criterio general sobre hacer regulación en este tipo de mercados tan dinámicos. Y yo creo que un tema importante que de repente sería bacán que comuniquen a la gente es que es positivo regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet. Y es positivo porque una buena regulación les da todos los beneficios para que operen y para que creen nuevos servicios y nos sigan sorprendiendo como lo vienen haciendo en los últimos años. Y de hecho, es más importante en el Perú porque no tenemos tantas personas, hoy en día no hay tantas empresas a las cuales aplicarle la norma nueva que hagamos. Entonces, si tenemos una norma mala o una norma que afecte a los usuarios o que afecta al negocio, necesariamente vamos a tener menos o no va a crecer el mercado y vamos a seguir dependiendo de contenidos extranjeros. Sí, pero, una pregunta. En comparación al periodo proceso, mencionaste que una de las preocupaciones en el tema de la libertad de extensión, ¿se acuerda? Yo tengo una pregunta. Como este tema está muy enfocado, muy específico, en el tema de derechos, no hay derechos conexos, y únicamente a partir de datos de los jóvenes, ¿de qué manera podría, por ejemplo, si es que aportamos por una notificación, digamos, adecuada de tener esa empresa, ¿de qué manera podría ampliar este proceso? La libertad de extensión. Claro, entiendo yo que en el caso de que fuera administrativo o doctora judicial, digamos, quedaría, en cierta forma, ligada a esa preocupación. Pero si fuera privada, ¿ahí sí considerarías que se podría aguñar a la libertad de extensión, aún cuando estemos hablando únicamente de elementos preferidos a una posible extensión de derechos? Sí, en principio porque esta suerte de administración de justicia privada hace que personas que de repente no están capacitadas o no tienen los intereses alineados, como lo tendría la Administración Pública para determinar usos infractores, etcétera, lo hagan. Sino que además, imagínense, puede haber un contenido que transita o es alojado en alguno de los servicios de los ISPs que no infringe a derechos de autor, pero que es decididamente molesto. Imaginemos, por ejemplo, en campaña electoral alguna suerte de parodia o algún discurso político complicado, o sea, socialmente complicado, pero que en el escenario de una democracia es tolerable. Es decir, la cantidad de cosas que salen por los medios de comunicación masivos, muchos poneos, ese tipo de cosas, para empezar, por ejemplo. Entonces, es muy fácil, imagínense que encontrar un argumento de derechos de autor para bajarme ese miedo. Pese a que la razón por la que hoy el Dios me lo quiero dejar no es el derecho de autor, pero yo puedo decir, ¿sabes qué? Está sincronizando una canción que no creo que hayas limpiado los derechos de esto, o me acaban de anunciar de la sociedad de gestión colectiva que este tema no está autorizado, lo tengo que bajar, porque obviamente yo estoy obligado a hacerlo. No sé si entienden, puede ser un mecanismo encubierto para callar ciertas manifestaciones de libertad de expresión. Yo adicionalmente quería agradecer los aportes. Muchas gracias. Yo creo que, si bien es cierto, como tú le dices, un lineamiento, digamos, a tener en consideración, más allá de la aparición, ¿por qué no tenemos la aparición? 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 Si quisiera comentar, ¿qué se le pasó precisamente por la cual decidimos que tal vez no era lo más adecuado en esta etapa abrir eso? ¿Por qué no tenemos la aparición? No, más bien que la discusión se ve cuando tengamos un elemento sobre el cual discutir. Ahorita estamos en una etapa todavía muy iluminada y creo que está siendo bastante fácil. Más allá de los elementos que acabamos de invitar, de explicar, sería interesante que los cosas se hacen. Hacer llegar a él, digamos, tenemos un poco más de desapoyo y al tema de los puntos, las cosas o las tradacciones las veremos cuando llegamos en el proyecto.